Es un placer presentaros a Marta Palacios. Marta Palacios es investigadora de la casa. Se acaba de sacar la plaza de científico titular recientemente. Tiene una amplísima experiencia laboral. Ha trabajado en centros punteros como la ETH en Suiza. Y bueno, ya nos va a hablar sobre la influencia de los aluminatos en la hidratación del silicato tricálcico. Gracias Marta. Buenos días a todos. Muchas gracias Manu, Inés, por darme la oportunidad de dar esta presentación y hablar de la influencia de aluminatos en la disolución sobre la hidratación de la fase fundamental del cemento Portland, que es el silicato tricálcico. Como ya todos sabemos, el hormigón es el material de construcción más utilizado en el mundo. Y bueno, pues el consumo de hormigón y de materiales cementantes supone el 50% de todos los materiales sintéticos utilizados hoy en día. También sabemos que debido a estos altos consumos de cemento, al final la fabricación de cemento, el hormigón, tiene un elevado impacto medioambiental, contribuyendo a la industria cementera hasta un 8% a las emisiones de CO2 y también consumiendo hasta un 3% de la energía global. También sabemos que estamos consumiendo una alta cantidad de materias primas y bueno, pues lo que estamos haciendo es intentar mejorar la sostenibilidad, disminuir el impacto medioambiental del cemento. La tecnología ya utilizada y que quizás más eficiencia tiene en la reducción del impacto medioambiental del cemento es la sustitución parcial del cemento, del componente fundamental del cemento, que es el clinque por adicciones minerales. Y actualmente los niveles de reemplazo se sitúan entre un 20-30% a nivel medio. Bueno, pues las principales adiciones minerales utilizadas tienen un origen natural, tienen un origen también, pueden ser, sus productos industriales. En general son silicoaluminatos, bien escorias de horno alto, cenizas volantes o también arcillas calcinadas. ¿Cuál es la problemática? Pues que a medida que incrementamos la sustitución del clinque del cemento por adicciones se origina un retraso de las resistencias mecánicas a primeras edades, lo cual se debe fundamentalmente a la menor reactividad inicial de las adicciones minerales a edades cortos. Sin embargo, hay también otra serie de mecanismos que tienen, que están implicados y que conducen a esta disminución de las resistencias mecánicas iniciales. ¿Cuál es la situación en este tipo de cementos? Bueno, pues tenemos cemento porlan y tenemos los aluminos silicatos. En primer lugar, el cemento porlan reacciona, incrementa el contenido, se disuelve, se incrementa el contenido de alcalis, calcio, hidroxilos en disolución, se incrementa el pH y esto hace que reaccionen los aluminos silicatos. De acuerdo, una vez que reacciona el aluminos silicatos, se incrementa el contenido de aluminatos en disolución. Y de acuerdo a la bibliografía, se sabe que estos aluminatos en disolución pueden inhibir la reacción, la reactividad del asilicato tricalcico del cemento, contribuyendo también a un descenso de resistencias mecánicas. Son varios los ejemplos recogidos en la bibliografía con respecto a esta inhibición que los aluminatos pueden originar en silicatos. Por ejemplo, Chapex mostró la inhibición que estos aluminatos induce, por ejemplo, en cuarzo. Así, a través de estudios de AFM, estudió cómo le afectaba estos aluminatos. En primer lugar, lo que os muestro es la imagen de AFM de un cuarzo que no ha sido tratado inicialmente. Después, este cuarzo lo trató durante 90 días en una disolución de hidróxido sódico 0,6 molar. Y vemos cómo aumenta claramente la rugosidad de ese cuarzo que medimos a través de AFM, lo que implica que está reaccionando. Cuando ponemos en el medio, además de un pH alto, ponemos tan solo 1,5 milimolar de aluminio, al final lo que vemos es que disminuye la rugosidad de ese cuarzo incluso después de 90 días. Sí que somos capaces de detectar puntos de inicio de la reacción, estos puntos que se ven aquí en negro, pero la rugosidad es claramente inferior. Esto demuestra que el aluminio está pasivando o inhibiendo la reactividad del C3S. También se ha demostrado esta inhibición de los aluminatos en vidrios con una composición similar a adiciones minerales. En este caso, un vidrio sintético con una composición similar a cenizas volantes. Vemos cómo al aumentar el contenido de aluminatos, claramente disminuye el contenido de silicio de una disolución básica, lo que implica que hay una inhibición de la disolución de estos vidrios. También se ha demostrado, Luc Nicoló, demostró cómo el incremento del contenido de cloruro de aluminio en una disolución disminuye la velocidad de disolución del cesilicato tricalcico. Sin embargo, algo muy relevante es que esta inhibición depende del pH del medio. A pHs superiores en torno a 13 no se observa dicha inhibición, como vemos en este caso. En este caso, con una disolución de 50 milimolar de hidróxido sódico o de 100, vemos cómo el aluminio no inhibe la disolución. Es decir, se da, pero lo que no está claro todavía es el mecanismo responsable que está detrás de este fenómeno. Hay varias teorías. Por un lado, existe la teoría de que estos aluminatos pueden inhibir la disolución del silicato tricalcico, bien porque se absorbe sobre puntos reactivos inhibiendo su disolución, o bien porque los aluminatos van a formar enlaces covalentes con la superficie de los silicatos. Por otro lado, existen otras teorías que indican que estos aluminatos van a modificar la nucleación y crecimiento del principal producto de reacción, que es un CSH. En concreto, Begarín lo que decía es que en estos sistemas, sin los silicatos, forman CSH con aluminio en su composición y este casque que se forma no va a actuar como núcleo de precipitación de productos de reacción. Bueno, pues estas son algunas de las teorías en la bibliografía. Nosotros con este trabajo quisimos profundizar y entender en mayor profundidad cuál es el mecanismo responsable de esta inhibición de aluminatos sobre el C3S. Para ello, sintetizamos un C3S en el laboratorio y lo pusimos en contacto con disoluciones de aluminato de diferentes concentraciones, concentraciones entre 2,4 y 230 micromoles por gramo de C3S. Y estudiamos la influencia de estos aluminatos sobre la cinética de hidratación del C3S mediante calorimetría isoterma. Estudiamos qué efecto tenían los aluminatos sobre la superficie de ese C3S mediante microscopía electrónica de barrido. Determinamos o caracterizamos los productos de hidratación mediante resonancia magnética nuclear y además adquirimos un mayor conocimiento en torno al mecanismo responsable de esta inhibición mediante técnicas de simulación atomística. Como os digo, en primer lugar sintetizamos un C3S en el laboratorio que caracterizamos a través de diferentes técnicas como difracción de rayos X. Una característica de este C3S que luego va a tener una influencia en los resultados es que cuando vemos la distribución en tamaño de partículas tenemos una distribución bimodal. Vemos que tenemos partículas de alrededor de 0,5 micras y en torno a 15 micras, siendo las mayoritarias estas de 15 micras. Caracterizamos nuevamente este C3S mediante resonancia magnética nuclear, núcleos de silicio y núcleos de aluminio. Y a nuestra sorpresa que detectamos en un C3S que pensábamos que era puro, porque así lo sintetizamos, detectamos aluminio en su composición. Este aluminio procedía del óxido de silicio de partida, del reactivo de partida, que normalmente no somos capaces de detectar, pero como RMN es tan sensitivo, es una técnica tan sensible, pues fuimos capaces de detectarlo. Teníamos un 0,1% de aluminio. Lo digo por si algunos pensamos que no tenemos aluminio en nuestro C3S, quizás habría que empezar a mirarlo. ¿Qué es lo que hicimos primero? Poner en contacto nuestro C3S con diferentes disoluciones de hidróxido, perdón, de aluminio sódico. Y vimos que un incremento de la concentración de la disolución en aluminio conducía a un retraso de la aparición de esta señal principal calorimétrica. Además, detectamos que el inicio de este periodo de aceleración se retrasaba a medida que se incrementaba el contenido de aluminio en disolución. Otro de los resultados que obtuvimos es que es verdad que estos aluminatos inicialmente retrasan la reactividad del C3S, pero a partir de 10 horas la presencia de aluminatos conduce a un incremento del calor de hidratación del C3S. Iré hablando poco a poco de estos diferentes pasos. Con respecto a la influencia de los aluminatos sobre la principal señal de calorimetría, lo primero que vemos es que incluso en presencia y ausencia de aluminatos, este periodo de aceleración se caracteriza por tener dos pendientes, que vemos aquí, algo que no es del todo usual. Y esto lo asociamos a que tenemos dos tamaños de partículas diferentes en nuestro C3S. Estas partículas más finas tienen un mayor número de defectos, más de que superficies que hacen que reaccionen más rápidamente y que reaccionan en este primer periodo que llamamos F. Estas partículas de mayor tamaño tienen un menor número de defectos y hacen que al final reaccionen más tarde en la señal de calorimetría. Pero bueno, somos capaces de detectar estas dos pendientes tanto con y sin aluminatos. Incluso si llegamos al extremo, la concentración de aluminatos en solución, hasta 230 mW por gramo de C3S, al final somos capaces de separar estos dos picos, estas dos señales, asociadas a la actividad de las dos partículas, como vemos aquí, ¿verdad? Esta está asociada a la actividad de las partículas finas y esta es más. No sé si lo que es así. Lo que hicimos en este caso fue llevar la teoría de los estudios posteriores. Como teníamos dos tamaños de partículas diferentes, una con mayor número de defectos y la otra fue someter al C3S a un proceso de reconocido que se llama a mirir en inglés. Lo que hacemos es someter al C3S durante 6 horas a 650 grados de forma que reducimos el número de defectos de la superficie. Ahora, las partículas finas y las partículas pesas deberían reaccionar de otra forma. Algo que nosotros sí que somos capaces de verlo. Lo matamos en rojo en ausencia de aluminatos y con aluminatos vemos que ahora tenemos una única presente. Pero es que además la presencia de aluminatos es capaz de retrasar de una forma más efectiva en los procesos reactivos del C3S que ha sido recocido. Es decir, cuando disminuye el número de defectos se incrementa la eficiencia del retraso de aluminatos. Con lo cual, lo que pensamos es que el proceso de retraso del fenómeno, del mecanismo de retraso de este retraso ejercido por los aluminatos tiene que ver con fenómenos superficiales y incómodos posiblemente a la absorción de aluminatos de puntos reactivos del C3S. Otro de los ensayos que hicimos fue decir ¿qué pasa si nosotros no introducimos los aluminatos desde el principio? Sino que primero introducimos el aluminato C3S con agua y después introducimos los aluminatos. Bueno, pues lo que vemos es que a pesar que es nuestro en negro es la calorimetría sin aluminato en rojo muestro aquella calorimetría en C3S que tiene 24.000 mol por grano de C3S de aluminato y lo que vemos es que cuando incorporamos esa misma cantidad de aluminatos pero de forma retrasada, los aluminatos no retrasan. O sea, es importante en qué momento ponemos en contacto en los aluminatos con las superficies de C3S lo cual normalmente marca que el mecanismo puede ir por ahí esa absorción bloqueando los aluminatos y los puntos reactivos del C3S. Veamos, también he dicho que la presencia de aluminatos lo que hace es incrementar la reactividad una vez que pasa en esas 10 primeros horas incrementa el calor emitido debido a la hidratación del C3S lo cual también va asociada a formación de mayor producto o cual hay un número de producto de reacción algo que determinamos mediante resonancia magnética. Aquí tenemos todavía una hipótesis la verdad es que hay más estudios que realizar en este caso lo que vemos es que en este caso la reactividad, la reacción de esas partículas más finas origina inicialmente un CSH que va rápidamente a ser un punto de nucleación de la reacción del CSH o dos puntos de hidratación formados como consecuencia de la reactividad de estas partículas más fresas. Esto es algo que tenemos que realmente confirmar. Veamos a nivel superficial ¿Cómo actúan los aluminatos? Bueno, pues estas son las partículas de C3S el mezclador de pastas, mezclador de agua con aluminatos. A la hora de reacción, en ausencia de aluminatos ya somos capaces de ver CSH el principal producto de reacción estas pequeñas partículas. En el caso que tengamos aluminatos no somos capaces de ver CSH tampoco vemos esos primeros puntos de reacción que se llaman los C3S pero sí que somos capaces de ver las plaquetas que se aso, porque luego lo identificamos se trata de a base ALPM que son aluminatos cálpicos y verdaderos. A las 4 horas ya tenemos las partículas de C3S totalmente cubiertas por PSH en ausencia de aluminatos pero todavía no somos capaces de ver CSH cuando tenemos aluminatos. Pero ahora ya a las 4 horas somos capaces de apreciar esos sustentidos con los cilos C3S en el inicio de la reacción pero no vemos CSH aunque seguimos viendo AFM. A las 8 horas así que ya somos capaces de ver en ambos casos CSH sobre la superficie de C3S aunque se hace en presencia de aluminatos para que se forman CSH de agujas más elevadas. Hemos caracterizado como introducía también la naturaleza de los diferentes productos de reacción que se estaban formando y lo hicimos a través de la técnica de resonancia magnética nuclear del grupo de 27. En este caso lo hicimos in situ es decir, preparamos nuestra pasta lo introducimos en el rato y le dimos qué tipo de productos estaban formando. Si alguna vez hacéis este tipo de ensayes hay que tener cuidado porque en el caso de espectros de aluminio que hemos que hacer el protocolo muestra a mi alta velocidad. 15.000 hercios. Esto origina un calentamiento de la muestra. En este caso lo medimos incremento de 20 grados centígrados. Esto es muy significativo porque en nuestro caso no modificó la naturaleza de los productos de reacción que estábamos formando pero sí modificaba a qué tiempo se producía. Por eso en ningún momento estoy solapando la señal calorimétrica con estos estudios de RMN. Si lo hacemos en silicio sí que se puede hacer. En este caso con silicio el incremento es de 4 grados centígrados. Pero con 20 ya es más significativo. ¿De acuerdo? ¿Qué tipo de productos de reacción estamos formando? En ausencia de aluminatos lo que vemos en primer lugar es que ese aluminio que estaba en el C3S desaparece en el tiempo a medida que se forma ese Zero Aluminate Hydrate que se llama un aluminato hidratado que no está muy clara su estructura y cuya posición aparece a 5 ppm en el espectro de RMN. Cuando incrementamos cuando incorporamos aluminio en su composición ahora lo que vemos es que el principal producto que se forma inicialmente es la fase AFM ese subaluminato ese subaluminato ese subaluminato cártico hidratado que disminuye con el tiempo transformándose en el aluminato en el tercer aluminato hidratado. ¿Vale? Vemos también que disminuye la cantidad de nuestro rombro la cantidad de aluminio presente en el C3S y vemos que a partir de las 3 horas somos capaces de apreciar CASH ese aluminio que está en el CSH. O sea, que hemos sido capaces de ver el efecto de los iluminatos sobre la cinética hidratación cómo afecta su superficie pero ahora cuál es el mecanismo el producto de reacción lo hemos visto pero cuál es el mecanismo bueno, pues como os decía los resultados en cuanto a estudios sobre el C3S recogido parecen apuntar que estos iluminatos inhiben el proceso de disrupción por su absorción en sitios reactivos pero lo que hicimos es profundizar en esta temática desarrollando estudios de simulación atomística en este caso mi compañero Rafael Mistra lo que hizo fue simular el C3S hidroxilado a diferentes pH y puso en contacto a iluminatos lo puso en el medio a iluminatos cuando teníamos un pH en el fórmulo 1,5 lo que hacemos con la pista la superficie de silicatos los silicatos se marcan en naranja y ponemos iluminatos en disolución los iluminatos tienen una tendencia a absorberse sobre la superficie de silicatos y esto lo hace mediante puentes de hidrógeno o mediante acciones de tipo iónico pero hay una tendencia a absorberse lo cual podría explicar como digo los resultados que hemos obtenido en esta iluminatría que vimos sin embargo cuando incrementamos el pH ahora los iluminatos ya no quieren estar sobre la superficie del T3S sino que se quedan en disolución interaccionando con el calcio pero ya no están directamente interaccionando con los silicatos lo cual explicaría esos estudios de Luz y Coló que decía que la pasivación o inhibición de iluminatos no se observa el pH superior a 13 y algo que los dos también vemos por tal unimetría que cuando ponemos en contacto nuestro T3S con una resolución que contiene iluminatos pero un pH 13 desde el principio no vemos ese retraso que se nota aquí en naranja ¿vale? ahora ¿qué es lo que ocurre entonces en cemento? en el cemento que tenemos inicialmente un pH bajo que no es de 13 sino que va incrementándose lentamente en el tiempo bueno pues intentamos simularlo ¿qué es lo que hicimos? entonces tenemos nuestro T3S referencia ¿vale? iniciado por tanto tenemos el T3S mezclado con iluminato vemos el retraso no vemos el retraso cuando el pH inicial es de 13 pero si ahora después de tan solo dos minutos que he pasado desde que mezclado el T3S con los iluminatos incremento el pH a 13 con 1 vemos que se observa el retraso nuevamente el pH inicial me marca esa inhibición o no de los iluminatos ¿qué pasa desde el principio? la concentración de iluminatos y el pH inicial ahora por lo tanto todos los resultados que teníamos hasta ahora parece que apuntan a que estos iluminatos inhiben la disolución T3S absorbiéndose pero existía esta duda todavía en la biografía de forman enlaces covalentes los silicatos con los iluminatos que también pueden inhibir la reacción pues lo que hicimos en este caso pueden realizar estudios de resonancia magnética nuclear en este caso de los núcleos de silicio y de alimento en este caso lo que queríamos ver es si existían aluminio correlacionado con silicio y ver si existían esos endazos covalentes fue necesario utilizar un T3S enriquecido en silicio 29 porque si no no somos capaces de apreciar ninguna señal ¿vale? en este caso y dejamos como pusimos en contacto el T3S con aluminatos y paramos la reacción en este caso sí que la paramos a las dos horas de tratación donde ya se veía que esos iluminatos estaban ejerciendo el efecto ¿vale? bueno pues somos capaces de apreciar a través de esta técnica los iluminatos que están presentes en el T3S estas son las señales asociadas al iluminato correlacionado con el silicio en el T3S pero no somos capaces aquí quiero enseñar no somos capaces de apreciar ningún silicio enlazado precáricamente con el aluminio ¿de acuerdo? lo cual implica que no tenemos enlaces covalentes y el mecanismo que mide es una absorción de aluminatos sobre la base ¿no? con por supuesto tenemos la problemática ¿y cuál es la solución? bueno pues esa usa es una práctica habitual en el nuestro argumento por supuesto tenemos que incorporar la suficiente cantidad de sulfatos en la solución que atrapen esos aluminatos y así estos no se casan veámoslo en el trigonometría vemos claramente como esta esta es el C6S con aluminato cuando ponemos sulfato sódico vemos como se accede ¿vale? debido a que hemos consumido el aluminio y disolución esto que veamos mi oblo es necesario y fundamental que lo hagamos en cementos que lleven altos contenidos de adicciones minerales incluso también cuando ponemos aditivos que fomentan la reactividad de esas adicciones minerales y que incrementan el contenido de aluminatos en disolución sobre todo cuando tenemos adicciones minerales es fundamental optimizar el contenido en sus fatos algo que se entiende claramente por la final de la acción con todo esto me gustaría terminar bueno pues concluyendo que los aluminatos parecen que inhibe la reacción inhibe la disolución del C6S bloqueando esos primeros puntos de reacción algo que he mostrado a través de experimentos de recogido de anil también vemos a través de microscopía electrónica de barrigo como se retrasa la formación de esos primeros puntos de reacción a través de técnicas de simulación atomística vemos que esa interacción se debe a esa excepción bueno esa interacción se debe a la interacción de tipo iónico o enlaces de puente de hidrógeno ¿cómo podemos mitigar este efecto negativo? bueno pues mediante adicciones sulfatos e incrementando el pH a porción que no se puede controlar pero como he visto que tiene un efecto y con todo esto me gustaría agradecer a todos mis compañeros de la ETH al proyecto que se le hace yo estoy ágil y a todos vosotros como es bueno